Dice, se está celebrando un campeonato internacional de patinaje artístico sobre hielo. Una pareja de patinadores, uno de ellos de 80 kg, vamos a poner, masa de A, 80 kg. Van juntos patinando a 10 mts por segundo. Y la masa del otro, no la sé. Me la van a preguntar. En un momento determinado, el patinador de 80 kg se queda completamente parado. Mientras impulsa al otro en la misma dirección y sentido que llevaban. A una velocidad de 24 mts por segundo. O sea que la velocidad final de B es 24 mts por segundo. ¿Cuál será la masa del segundo patinador? Vamos a ver. Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Esto se usa para explosiones, para choques, para todas esas cosas. La cantidad de movimiento permanece constante. Es decir, cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. ¿Qué cantidad de movimiento hay aquí? Hay dos patinadores. Está el patinador A, masa A, el patinador B, masa B. Yo podría escribirlo así. Masa de A por velocidad inicial de A, más masa de B por velocidad inicial de B, es igual a masa de A por velocidad final de A, más masa de B por velocidad final de B. Pero como yo sé que la cantidad de velocidad inicial de A, es igual a la cantidad de A, es igual a la cantidad de A por velocidad final de A, más masa de B por velocidad final de B. Vamos a ver. Ya puedo despejar la masa de A, más masa de A, más masa de A, más masa de B. Y masa de B sería 800 partido 14, 57,14. Esto está clarísimo, que son un chaval y una chavala. Kilogram. ¿Te ha quedado con el cuento, no? ¿Te ha quedado con el cuento o no te ha quedado con el cuento? ¿Seguro?